La luz solar Si yo os pregunto que es lo que falta en este bosque, pues me podéis decir, faltan plantas en el suelo, cierto, no hay, pero sencillamente no hay porque lo que hay es muy poca luz. Estamos dentro de un alledo. La bóveda que forman las hayas con sus hojas y con sus copas van a absorber en día de verano a mediodía entre el 90% de la luz, a veces incluso más. Eso quiere decir que al suelo va a llegar muy poca luz, consecuencia, no va a haber plantas. Pero esta escasez de luz va a dirigir también el crecimiento de las plantas. Las propias hayas van a dirigir sus copas, sus ramas, solamente en la dirección en la que viene la mayor cantidad de luz. Por un lado estarán sin ramas y por las otras estarán todas. Nos recordaría un poco a una figura de un peine, pero aún tenemos más. Entonces, si nos damos una vuelta por ese bosquecillo, veremos que hay alguna ya grande y sobre todo hay unos pinos negros. Pinos negros que ahora lo están pasando muy mal, sencillamente porque las hayas están creciendo más y les están quitando la luz. De hecho, si os fijáis, en el que tengo detrás mío, todas las ramas que tiene, nos está dando el aspecto de que este era un árbol solitario, que tenía ramas desde la base. ¿Qué ha ocurrido? Ahora, al tener la competencia por la luz con las hayas, toda su fronda, todas las hojas, el único lugar donde puede hacer la función clorofílica, se sitúa en la parte superior y en muy poca espacio. Eso quiere decir que las hayas, cuando crezcan más, seguramente lo llegarán a cubrir totalmente y a poder ahogar. Con lo cual nos podemos hacer una composición del lugar de cómo era este sitio, hace unos 50 o 100 años. Seguramente sería una zona de pastos, con dos o tres árboles muy grandes, las hayas. Después vendrían, cuando ya cesó un poco la presión del ganado, el que los pinos pudieran crecer. No tenemos uno, tenemos más ejemplares aislados y poco a poco las hayas han ido recuperando su territorio, cubriendo, acaparando la luz y eliminando a la competencia.